Estaba moviéndonos al rally y mira, tremendo palo de agua esta calle, tuvimos que meternos, este cajero ahorita está out of service, no está funcionando, no está funcionando, tuvimos que agarrarlo de techo, varios motorizados se están parando por todas partes, allá hay dos que se tuvieron que parar, se llegaron al chumbado, aquellos se metieron allá, de aquí estamos nosotros que nos adueñamos del cajero. ¡Wow! La necesidad es de la aventura. ¡Eso yo por la cara mojada! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Domingo 3! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!